Los tres cerditos en el mundo de las figuras geométricas. Érase una vez, en el país de las formas geométricas, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Que construyeron a tres cerditos. Al más pequeño, que siempre quería todo muy rápido, le hicieron una casita de paja. Para el mediano, el perezoso de la familia, hicieron una de madera. Y para el mayor, el más trabajador y sensato, le construyeron una de ladrillos. Cerca de las casas, pusieron un bosque yulavo feroz, que vivía en él. De color marrón. No pasó mucho tiempo, para llegar a las casas de los tres cerditos. Se dirigió a la primera casa, y dijo. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré tu casa, tiraré. Sopla lo que quieras, pero no la abriré. El lobo sopló con fuerza. Y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, dijo. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré tu casa, tiraré. Sopla lo que quieras, pero no la abriré. El lobo sopló con fuerza. Y la cabaña se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, gritó. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré tu casa, tiraré. Y el cerdito trabajador le dijo. Sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces, el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. Pero el lobo no se daba por vencido. Pidió ayuda al cuadrado, que rápidamente le construyó una escalera. Con ella subió al tejado y se deslizó por la chimenea. Lo que no sabía el lobo era que el círculo había fabricado un caldero lleno de agua hirviendo, con el que los cerditos lo esperaban. Y el lobo, al caer por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el blotón, aprendieron que sólo con el trabajo se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.